Luego de haber subido al desierto de los leones sin comida ni agua, hemos venido a Xochimilco a las 4 de la mañana para tomar un tour en kayak. El tour dura más o menos dos horas y esto con el fin de llegar a ver el amanecer. Teníamos el riesgo de llegar y que hubiera neblina y estuviera haciendo demasiado frío, pero afortunadamente no hay neblina, no está haciendo tanto frío y el clima pues está despejado, entonces creo que tenemos suerte. Todo Xochimilco está vacío y está bien interesante como todas las barcas que están aquí en unas horas van a estar llenas de gente, pero por el momento pues están todas para nosotros. Ahora mismo estamos esperando a que llegue la persona que nos va a llevar en el kayak y así poder comenzar con esta aventura. La entrada nos costó 250 pesos, Yayas afortunadamente encontró dos lugares, entonces pues fuimos afortunados. Claro que nos tuvimos que parar a las 3 de la mañana durmiendo solamente 2 horas y media, 3. Por cierto también hay varias personas más que vienen a hacer el tour, no somos los únicos. Debíamos ser unas 10 personas más o menos, pero pues se ve que está interesante, que mucha gente viene. Está bien bonito como todo está vacío. Ok, y ahora nos tenemos que poner unos chalecos salvavidas. Los verdes son los grandes. De casualidad que no se puede pasar. La pala normalmente o remo, los brazos van a la altura de nuestro fondo, con las manos de arriba hacia abajo, ¿vale? Vamos a estirar el brazo y vamos a jalar agua. Estiramos el brazo, jalamos agua. En el recorrido que vamos a hacer, la mayor profunda tiene metro y medio. Y eso es exagerado. El lugar más profundo es el canal principal, este tiene 2 metros, 2 metros y medio en algunas partes. Objetos personales, celulares, llaves, todo eso se tiene que resguardar muy bien. Una vez que se caiga el agua es imposible sacarlo. Hay fango debajo, es imposible sacar las cosas. Adelante. Gracias. Adelante. Gracias. Forma correcta de subir. Nos vamos a tomarnos de rodandar. Vamos a subir pie izquierdo. Al centro. Y te sientas, te vas a ir sentando poco a poco. Listo. Ayuda. Pero está oscuro. Me da miedo, la neta. Forma correcta de moverse en el barandal, en el callar. Colocamos nuestras manitas a nuestros costados. Levanta tu cuerpo hacia atrás. Exacto, así, las dos manitas siempre al mismo tiempo, para no desbalancear el kayak. Ya andamos en el kayak. La idea del ecoturismo era darle otra vista a Xochimilco. Y que no solo fueran cheladas, sino entre las tradicionales cantineras. Por ejemplo, este tramo por donde venimos no es turístico. O sea, no viene en las cantineras de este lado. ¿Cuánto le das a esta experiencia? No, mames, me gustó mucho. A ver, de una calificación del 1 al 10, ¿estás yendo? Sí. No, es 11. 11, sí, lo vale, ¿no? Es algo muy diferente. Las vistas aquí están hermosas, ¿eh? Pasamos del bosque y la montaña al pantano, a un río, al agua. Creo que hacer esto, remar en kayak, es más sencillo de lo que parece. Ahí en el fondo, de hecho, ya se alcanza a ver cómo está comenzando a amanecer. Y pues yo vengo aquí, campante, tomando fotos. Me voy a apurar un poco para llegar y tomar las fotos. 11 de 10, la neta está bien chida la experiencia. Ya terminamos el recorrido, fueron como una hora y media. Ha sido una experiencia bien chida, no está nada difícil hacer esto. Y yo creo que es una de esas cosas que se tiene que hacer una vez en la vida. Pero, de verdad, pasar por estos lugares con neblina, ir amaneciendo así, está bien chido. La neta, de las mejores experiencias de mi vida. Lo volvería a hacer. Ya vamos de regreso a donde están las trajineras. Todo el camino está hermoso, ¿eh? Voy a intentar grabar un poquito más, pero... ¡Ah! Ya me estrellé aquí. Ok. Para allá. Ya terminamos el recorrido. Ahora estamos regresando a las trajineras. Son otros 40 minutos más o menos, pero... La experiencia ha estado bastante chida. Es cuestión de acostumbrarse al movimiento y ya... Con eso la armas. En ciertas partes se torna complicado porque hay bastante maleza como la que está aquí. Nenúfar, creo que se llama. Entonces, tenemos que tener cuidado al pasar por aquí para no atorarnos. Al momento de remar se puede atorar el remo y se puede incluso caer al agua. El remo flota, pero después no tendríamos cómo movernos. Entonces, necesitaríamos ayuda del guía. Aquí el camino ya se torna más estrecho. Si se dan cuenta, en esta parte ya están todos los nenúfars que les decía. Si yo me llego a atorar aquí va a ser más peligroso porque los guías ya van hasta ahí adelante. Y si meto el remo, se puede ver cómo se atora. Entonces, de aquí mejor de uno en uno. Puso lo que les decía. Quedó enredado entre los nenúfars y ahora ya no puede salir. Pues mira, quedas atorado aquí. Puede que haya sido una buena decisión. Encontramos ahí un ave que no sé qué especie sea, pero se ve hermosa. Y está posando porque está dejando que la gente se acerque a tomar las fotos. Pero bueno, ya estoy atorado y ahora tocará salir. Lo importante es que te quedas atorado con las dos manos, pero solo de un lado para salir. Despacio. Y ahí ya salimos. Ahora solo doy la vuelta y vamos. Miren, ahí es la isla de las muñecas. Yo nunca había venido. Y sí sabía que estaba en Xochimilco, pero creí que era otro lugar. O sea, en otra parte de Xochimilco. La entrada está de aquel lado y aquí está como... No sé si es esa entrada para como embarcadero. Me acabo de anclar tantito aquí para que vean aquí. Es la entrada de la isla de las muñecas. Es una especie de embarcadero este. Supongo que para las trajineras ahora mismo está cerrado, pero pues sí, aquí es. Me sorprende mucho como el guía. Va como si nada y va derecho. Yo intento estabilizarme y me voy de lado. O sea, no sé cómo lo hace. Y después de ya varios minutos de estar así, ya casi una hora y media de estar remando, dos horas casi, comienza a ser más cansado. Los brazos se empiezan a entumir y en las manos se empiezan a notar cómo quieren aparecer ampollas. Al menos en mi caso tal vez estoy haciéndolo mal, pero el guía me vio y me dijo muy bien. Entonces eso aumentó mi autoestima por un segundo. Supongo que en la cámara deberá parecer que estoy en triciclo. A mí me comenzaron a salir ampollas en esta parte por sujetar y la fuerza que hacía al momento de hacer esto, la fricción que hacía, me sacó una ampolla. Entonces algo que pueden hacer es tomarlo así y evitarán que le salgan ampollas, al menos en esta parte, que no se alcanza a ver, pero duele bastante. Ya vamos a desembarcar. Ya todos están comenzando a pasar por este pequeño canal y desembarcando en la parte de adelante. Ya llegamos, la gente ya está desembarcando ahí. Traigo las piernas algo entumidas. Para hacer eso, la verdad es que sí, y el pantalón un poco mojado, también la mochila. Y ahora es momento de dejar los chalecos en esta parte de aquí. Y ahora regresamos al lugar del que partimos para tomar un desayuno. Llegamos a esta parte, es una pequeña funda bastante bonita. Venden almuerzos, desayunos y de este lado se ve muy bonito. La neta es una experiencia once de diez. Yo creo que hasta más. Hermoso. Ya andamos en tierra otra vez. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.